Episodio 15 Uy sí, todo eso es clave Así clarito son las aventuras de un grupo de amigos y expertos en el tema de discapacidad e inclusión que viaja apoyando a aquellos que necesitan guía en el desarrollo de los comités de discapacidad en sus territorios En el capítulo anterior, nuestros amigos guiaron el equipo de Los Bananos en las siguientes actividades del proceso de elección elaboración del acta de candidatos inscritos y elegibles presentación de reclamaciones y o solicitudes de aclaración y elaboración del acta definitiva de candidatos aptos para ser elegidos En este capítulo, de manera remota y virtual, Peregrina y Mauricio indagarán sobre el progreso y comprensión de la organización de las elecciones y sus subsiguientes resultados en Los Bananos al tiempo que harán recomendaciones, cubriendo las actividades octava, novena y décima del proceso Espacio virtual Mauricio Equidad y Don Bonifacio se encuentran reunidos Peregrina se une a la reunión Vemos una pantalla de computador con cuatro divisiones ocupadas cada una por los integrantes de la reunión virtual respectivamente Buenos días a todos Hola querida, te estábamos extrañando Peregrina, buenos días Buenos días Peregrina Discúlpenme los 10 minuticos de atraso, la conexión desde acá es un poco difícil y lenta a veces No te preocupes, a todos nos pasa, mejor prosigamos con la agenda Bueno, para hoy 12 de septiembre de 2022 quedamos en ver los últimos preparativos para la octava actividad en el proceso de elecciones O sea que esta reunión es para hablar de las actividades octava, novena y décima Muchas gracias Equidad, lo primero que habría que recordar entonces es que la octava actividad, la elección de representantes, es un momento clave Porque es cuando toda la población del municipio o localidad con discapacidad, sus familias y o cuidadores tienen la posibilidad de participar a través de su voto Nosotros estamos muy al tanto de todo eso Peregrina, y todo gracias a las recomendaciones que nos dieron cuando diseñamos el cronograma Sí, además recordemos que ya las elecciones empiezan el 14 de septiembre de 2022, o sea en dos días, y se acaban el 27 Ah, y para ese día también quedó el cierre de la segunda actividad, es decir, de la realización de la convocatoria pública Así mismo es, yo les propongo entonces que nos cuenten cómo van con los preparativos de las elecciones según lo definido en el acto administrativo Y con base en eso vamos colaborándoles con observaciones Me parece muy bien, a ver le cuento En el acto administrativo se definió que la elección de los representantes de cada una de las categorías de discapacidad Y del representante de personas jurídicas cuya capacidad de actuación gira en torno a la atención de las personas con discapacidad Va a desarrollarse en dos puestos de votación, eso en razón a las condiciones del municipio Entonces uno permanecerá fijo en la oficina de la Secretaría de Gobierno y el puesto móvil se trasladará a los corregimientos Canoas y La Iguana Perfecto En el acto administrativo también se había fijado que el horario del puesto de votación fijo sería de lunes a viernes de 8.30 am a 12 del mediodía y de 2 pm a 5 pm Mientras que el horario del puesto de votación móvil se informaría con anticipación a los corregimientos Canoas y La Iguana Muy bien, ahora me gustaría saber cómo van con las sugerencias que les dimos para garantizar el éxito de las jornadas de elección A medida que Peregrina va leyendo, vemos una serie de imágenes que representan las acciones o eventos a las que ella hace referencia Y el secretario responde a cada una Realizar las jornadas de elección en sitios que sean accesibles para las personas con discapacidad Y considerar los ajustes razonables que sean necesarios Por ejemplo, intérprete de lengua de señas Ya tenemos los sitios Diseñar tarjetones diferentes para cada categoría de discapacidad a elegir Siempre incluyendo la opción de voto en blanco Los tarjetones deben ser accesibles para la población con discapacidad Equidad está trabajando en ello Disponer de por lo menos dos semanas o diez días hábiles para realizar el proceso de elección De modo que las personas con discapacidad tengan más oportunidades para participar Así como quedó en el cronograma Durante esos diez días, es posible trasladar el puesto de votación a diferentes sectores del territorio En el que se está adelantando el proceso Por ejemplo, a veredas, corregimientos, inspecciones, comunas y barrios, entre otros Asimismo, establecer puestos de votación en estos sectores Eso lo tenemos garantizado Designar vías específicos para la votación de determinadas categorías de discapacidad De acuerdo con la dinámica de nuestro territorio Hum, peregrina, ¿me recuerdas cómo lo habían sugerido? Por ejemplo, el primer día se podrían realizar las votaciones para elegir el representante de la discapacidad auditiva El segundo día se elige el representante de la discapacidad visual Y así sucesivamente Bueno, en nuestro caso todos los días destinados para las jornadas de elección Pueden votar todas las categorías de discapacidad ¿Cierto que así también se puede? Perfecto, ambas formas son válidas De acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 14 de la resolución 3317 de 2012 Los integrantes de la sociedad civil con discapacidad y el representante de personas jurídicas Cuya capacidad de actuación gira en torno al tema de discapacidad Que hagan parte de los comités municipales o locales de discapacidad Son elegidos por las personas con discapacidad del sector que representan Recuerden que por eso es necesario llevar un registro de los votantes En el que se identifiquen nombres y apellidos Categoría de discapacidad, teléfono, dirección y fijo De manera que se puedan contrastar con los votos físicos Gracias a ustedes, contamos con el formato para llevar el registro Notificaron con anterioridad y por escrito a la personería del territorio La realización de jornadas de elección De modo que esta entidad haga el acompañamiento correspondiente Uy, eso está pendiente, la idea es hacerlo hoy Una vez finalizadas las jornadas de elección Se procede con el conteo de votos En el que debe estar presente la Secretaría Técnica del Comité Municipal o Local de Discapacidad Un representante de la personería del territorio Y de ser posible, los candidatos o delegados de estos Esa es la novena actividad Sí, esa es Ahí toca elaborar el acta de elección En la que por cada una de las categorías de discapacidad Se listen los votos obtenidos por cada candidato Además de los votos en blanco Los votos nulos y los votos no marcados En caso de existir La información del acta de elección Proviene del conteo de votos En el que debe estar presente la Secretaría Técnica del Comité Municipal de Discapacidad Un representante de la personería del territorio Y de ser posible, los candidatos o delegados de estos En mis apuntes tengo que esa quedó para el 28 de septiembre de 2022 Porque es una actividad de un solo día hábil ¿Para esa también nos darían un informatico? Claro que sí En su momento les entregaremos el modelo No olvidemos que para la décima actividad El acta de elección debe ser difundida en los canales de comunicación oficiales de la alcaldía Por ejemplo, sitio web y redes sociales También se pueden emplear otros medios de comunicación para su difusión Por ejemplo, anuncio por la emisora local o perifoneo Sí, esa actividad quedó para entre el 28 y el 29 de septiembre de 2022 Por lo que ustedes nos habían aclarado que debe darse el día que se realiza el acta de elección O como máximo el día del siguiente ¿Hay algo más que les gustaría agregar o comentar sobre los últimos preparativos para las elecciones? Equidad haciendo una pausa y mirando al secretario antes de responder con timidez Bueno, la verdad sí nos quedan algunas dudas Ah, no, así no nos podemos despedir Mejor hagamos una pausa para tomar café Y ustedes ya saben cómo me gusta, ¿no? Sí, así clarito No te pierdas nuestro siguiente episodio de Esta Aventura En donde nuestros amigos finalizarán de responder Dudas sobre la elección de los representantes Porque así clarito, sí nos entendemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!